Bueno, nosotros lo advertimos, escuchen esto. La noticia de hoy en Colombia es el retroceso en el control territorial por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Así lo reconoció el mismo Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Lo advertimos al Ministro de Defensa, lo dijimos públicamente, le hicimos una moción de censura para sacarlo, pero los congresistas no quisieron votarla a favor. Se han producido retrocesos en control ilegal de territorios. Aceptamos, ha habido un incremento, no tengo las cifras en este momento, pero hay un incremento en ese sentido. Vale la pena recordar cómo en la moción de censura les advertí de que los grupos guerrilleros se han tomado todos los departamentos de Colombia. Cuando le tomamos una radiografía a nuestro país, nos encontramos que de los 32 departamentos, Ministro, en los 32 departamentos tenemos grupos armados y terroristas como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias u otros grupos armados delincuenciales. Y también le pedí al Ministro de Defensa que se hiciera a un lado y entregara su cargo, que se lo entregara a alguien que de verdad se amarrara los pantalones y enfrentara a estos guerrilleros como merece. ¿No considera usted, Ministro, que el Ministerio de Defensa le ha quedado grande y que la seguridad de Colombia bajo su ministerio se ha perdido? ¿Ministro, no ha pensado en la posibilidad de abandonar su cargo y dárselo a alguien que en realidad se apriete el pantalón y decida enfrentar a estos terroristas como corresponde? No hicieron caso ni desde el Ministerio ni los senadores que terminaron manteniéndolo en el cargo y hoy el tiempo me da la razón. Necesitamos un nuevo Ministro de Defensa porque no hay seguridad en Colombia, porque los bandidos se están tomando nuestro país.